Y venimos acá a decir al señor presidente que no más concesiones mineras en cabeceros de Cuenca. Necesitamos que usted se pronuncie y diga algo, que no haya más concesiones mineras en todo el Perú, especialmente en Cañaris, Piura, Cajamarca. También decimos, señores congresistas, ustedes deben hacer algo por su pueblo. No solamente estén interpelando, no solamente estén queriendo votar al presidente. Hagan algo productivo, porque por eso el pueblo les paga. Y no para que ustedes solamente se sienten en el Congreso a hacer lo que al pueblo no le mejora. Nosotros como pueblos originales debemos de defender y hacernos respetar que es un derecho propio de cada pueblo. Y por ello, entonces estamos acá, tal vez de tan lejos, haciendo nuestro propio esfuerzo, haciendo lo posible de una u otra forma. Pero lamentablemente, estamos prácticamente abandonados de las autoridades. Y aún así estamos de pie, y acá en nuestra capital, Lima, que es nuestro país, Perú. Pedro Castillo, presidente, una vez nos alegramos cuando ingresaste al gobierno, cuando nos estás gobernando, pero hoy día nos decepcionas. Mira a tu pueblo, escuche el clamor de tu pueblo, porque venimos desde tan lejos a pedirte que no te dejen manipular de los congresistas que todos llevan años, años que solo ellos quieren vivir. Y que yo creo que vienes de un pueblo igual que nosotros, agricultores. Tú sabes cuál es la pobreza de los pueblos, y queremos que nos hagas justicia, que no nos dejes arrebatar lo que ha sido nuestro, que no nos dejes que las transnacionales vengan, y solamente nos dejen pueblos contaminados. Eso es lo que no queremos, eso es lo que nos estamos organizando, y seguiremos en pie de lucha, porque nadie nos va a detener. Nuestras comunidades exigimos urgente una asamblea constituyente, que sea popular, que sea paritaria, que sea plurinacional, donde nosotros también seamos parte del proceso de decisión de las reglas de juego, y donde la naturaleza tenga derechos, y nuestros pueblos también tengan derechos, que se garanticen. Somos sujetos de derechos, y como parte de los sujetos de derechos históricos, porque nuestros pueblos estamos en nuestros territorios, mucho más antes de la colonización, pues estamos exigiendo que se respeten estos derechos sobre nuestros territorios. Por eso estamos reclamando y seguiremos en pie de lucha para seguir defendiendo nuestros territorios, en cualquier lugar que estemos. Escúchenos, nos verán en todos los lugares y seguiremos en pie de lucha y defendiendo. Señor Presidente, por favor, pronuncie si diga algo, porque no vamos a permitir más mina en ningún lugar, porque nos contaminan. ¡Gracias!